María Teresa Campos vuelve a sonreír. La popular presentadora por fin se ha tomado unos días de descanso después de meses sin separarse de su hija, Terelu Campos, que sufrió una recaída en su enfermedad. La periodista viajó a su querida tierra, Málaga, acompañada de su pareja. Edmundo Arrozet. Juntos vivieron grandes momentos de risas y mucha complicidad cuando fueron sorprendidos por los fotógrafos en la ciudad andaluza. Con un favorecedor loco mostaza y totalmente conjuntada con el humorista, que lucía un foulard y un pañuelo en su chaqueta del mismo color, María Teresa compartió verdaderos momentos de diversión junto a Edmundo, la persona que siempre le sabe sacar una sonrisa a la comunicadora. María Teresa Campos viajó a Málaga para acompañar a su pareja que participaba como parte del jurado de la elección del Certamen de Belleza Masculino Guapo de España. La mejoría de Terelu ha permitido a su madre que vuelva a respirar tranquila, ya que se encuentra mucho más recuperada e incluso ha vuelto a retomar su trabajo en Sálvame Diario. Bigote Arrozet y María Teresa se han mostrado de lo más felices juntos, sonriendo a carcajadas y mostrándose muy cómplices. Incluso el humorista colocaba el pelo a María Teresa, pues el viento se lo descolocaba. María Teresa y Edmundo viven sus días más felices y se mostraron más enamorados que nunca. En algunos medios se había publicado que el cómico tiene previsto viajar de nuevo a Argentina y Chile para atender sus negocios, motivo que habría provocado el enfado de la periodista. Sin embargo, María Teresa desmentía con la presencia de ambos, muy sonrientes y felices, que estuviera molesta al respecto. Su hija, Carmen Borrego, también lo confirmaba en Sálvame. Mi madre y Edmundo son una pareja sólida por ambas partes, comentó. La presentadora próximamente tendrá que hacer frente a la mudanza de su casa de Molino de la Hoz en Las Rozas, Madrid. María Teresa dejará la casa en la que ha vivido los últimos 10 años para trasladarse a un chalé de dimensiones más reducidas, en Arabaca. Entre tanto, Terelu Campos deberá volver a ser intervenida quirúrgicamente. En su regreso a la televisión, la colaboradora desveló que aún tendrá que pasar por el quirófano una vez más para someterse a una nueva cirugía. Esto no ha terminado. Yo necesito someterme a una tercera intervención quirúrgica que es absolutamente necesaria. Forma parte de lo previsto. Es una cuestión, en parte, estética. María Teresa Campos y sus hijas cerraron en diciembre un año complicado después de que, en julio, Terelu confesara que el cáncer volvía a dar la cara. Pese a la dureza del diagnóstico, las campos han vuelto a demostrar una gran entereza y que están juntas en los momentos más difíciles haciendo frente a las adversidades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!